Más de 100 millones de pesos se han ejercido para llevar a cabo proyectos de alumbrado público, pavimentación, conexión de agua potable y drenaje en la capital, los cuales provienen del recurso económico aprobado en 2016, informó el director de obra pública Héctor Morales. Como presentamos es prácticamente el 75% ya de la cantidad ejecutada de los prácticamente 200 millones de pesos. ¿200 millones de pesos son los que ya se han ejecutado? No, ese es el presupuesto y de esos 200 el 75% ya está ejecutado, es correcto. Como mencionaba, el otro 25% se encuentra entre las obras de fondo minero, movilidad, calliguera, que es la unidad que nos falta por ahí de las de tejido social y un par de techados ahí en las canchas, son las más representativas de este 25%. El director resaltó que aún queda por ejecutar las obras del fondo minero y vialidad. Una de las obras que ya se encuentran concluidas son las de la comunidad de San José de Llanos, la cual no cuenta con servicio de agua potable por adeudo de pago de servicio de luz, comentó el director. Mira, están en proceso de reparación el día que fuimos nosotros, que fue el viernes, conjuntamente con Desarrollo Rural y Simapac, el contratista ya volvió a colar otra vez las tampas, las coló más gruesas con una mayor proporción ahí de cemento. El problema que tenemos ahí en San José de Llanos es que, bueno, regularmente las líneas de agua potable van por banquetas, la especificación venía con un registro normal y ahí en San José de Llanos, pues pasan los camiones y todo por la misma situación de las vialidades que tiene San José de Llanos y bueno, pues se vinieron tronando. Ya llegamos a una conciliación técnica con Simapac para ver una reparación de tal forma que ya no se les truenan las tapas. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.